Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación que retransmitimos a través del canal de YouTube de la editorial Tirán lo Blanc y pues en esta ocasión me complace muchísimo anunciar que vamos a presentar el libro Teoría General del Estado, en su cuarta edición, la primera que ha sido editada por Tirán lo Blanc, cuyo autor es Eduardo Andrade Sánchez. Hoy para los efectos de la presentación pues nos acompañan la senadora Eugenia Martínez Hernández, el doctor Enrique Quiroz Acosta, el doctor Miguel Ángel Garita Alonso y por supuesto el doctor Eduardo Andrade Sánchez que es el autor del libro. Antes de darle el uso de la palabra a cada uno de ellos, que evidentemente les agradezco mucho su presencia también a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal, pues me gustaría plantear un poco la importancia y lo contentos que estamos desde la editorial por haber sido partícipes en este proyecto de volver a editar este libro actualizado. El libro que hoy presentamos, Teoría General del Estado, pues tiene una historia ya, una historia por así decirlo, un poco larga. La primera edición salió en 1987 bajo el sello editorial de Harla y posteriormente fue editado por Oxford University Press en sus dos ediciones posteriores. Y bien, con Eduardo consideramos que era el momento y era adecuado poder actualizar el libro y poder ponerlo a su disposición en esta cuarta edición que ha salido en agosto del 2021, ¿no? Con Julio, ¿no? Ahí me corrige ese dato. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Yo creo que es un libro que sirve de base para el estudio del Estado como ente de organización social en distintas carreras, no solamente en Derecho, sino también en Ciencias Políticas y en cualquiera que tenga que ver con las ciencias sociales en general, ¿no? Porque el tema central del libro justo es el Estado y su teoría general, ¿no? Que en realidad la historia del Estado y las teorías sobre el mismo en realidad responden a la historia de nuestras organizaciones sociales, a la historia de nuestros países y por lo tanto pues el estudio de este elemento en concreto como es el Estado tiene una importancia especial. Y más cuando se trata de un entorno como el que estamos viviendo que ha sido desde luego impulsado por la incertidumbre de la pandemia, por los nuevos roles que se le están exigiendo al Estado en el siglo XXI, pues con todos los movimientos y, por así decir, los requisitos que se le piden al Estado que cumpla con sus funciones y denuncias. En este contexto creo que Eduardo ha hecho un grandísimo trabajo de, hizo en su día un grandísimo trabajo de recapitulación y de estudio, pero en esta edición ha hecho un grandísimo trabajo de actualización a los tiempos vigentes y de ampliación justo a estos nuevos requisitos de los que estamos hablando, ¿no? Bien, me gustaría ahora sí darle el uso de la palabra a la primera de nuestros presentadores que es la senadora Ifigenia Martínez Hernández. Ella es senadora del Senado de la República Mexicana pero tiene pues una amplia carrera en la política. De formación es economista y diplomática. Fue la primera mexicana graduada con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y bueno, pues me gustaría también destacar de su carrera profesional que se desempeñó como diputada federal anteriormente y bueno, ha tenido un activo papel en la vida pública del país, así que pues creo que es un perfil más que adecuado para que nos pueda volcar algunos comentarios. Así que senadora, bienvenida y muchas gracias por participar. La teoría general del Estado del doctor Eduardo Andrade es un trabajo serio, minucioso y profesional cuya cuarta edición del texto publicado por primera vez en el 2004 representa un importante esfuerzo de conciliación, actualización y modernización del concepto de Estado. Como catedrática de nuestra querida UNAM, desde 1976, el doctor Eduardo Andrade es reconocido por sus alumnos, compañeros, colegas y amigos, por su experiencia en las áreas de derecho y ciencias políticas, en donde ha impartido las materias de derecho constitucional, ciencia política, teoría de la constitución y, por supuesto, teoría general del Estado en la Facultad de Derecho de nuestra UNAM y en otras áreas académicas especializadas. También lo respalda su trayectoria en puestos públicos, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, donde ha desempeñado diversos cargos en distintas administraciones, haciendo gala de un dedicado trabajo y pensamiento crítico en áreas de alta especialización. En lo personal, pude constatar no solo sus virtudes académicos, sino su trato serio y cordial cuando coincidimos en la 50 legislatura de la Cámara de Diputados, en la cual impulsamos el debate e intercambio positivo de ideas y posturas, siempre con un ámbito propositivo y democrático. Por tales razones, celebro la tarea del Dr. Andrade de aportar a la comunidad académica y, en general, a todos quienes nos interesamos en el estudio del Estado y sus instituciones, esta importante obra de especial valía. Sin lugar a dudas, el debate y el estudio del Estado resulta tan relevante en la actualidad como lo ha sido en diversos momentos de nuestra historia. Su análisis como espacio geográfico e ideológico de interacciones económicas, sociales y civiles entre los ciudadanos continúa siendo la base fundamental para comprender los elementos contemporáneos como mercado, política, sociedad, instituciones y el conjunto de relaciones e interacciones que se suscitan entre sí, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Considero que debido a la coyuntura actual derivada de la pandemia, así como por las dinámicas globalizadoras que imperan, más que nunca está puesto en entredicho, el papel del Estado como rector, proveedor y regulador, ello sin duda representa un reto para los gobiernos y para quienes toman decisiones a nivel global y a quienes también nos toca estudiarlo o actuar de diversas maneras. De aquí la importancia que desde todos los ámbitos retomemos el debate y análisis del Estado. Lejos del llamado fin de la historia que anunciaba el académico estadounidense Francis Fukuyama, nos encontramos en un periodo de constante transformación y reestructuración de la política económica y social. Por tanto, considero necesario replantear los alcances de los Estados soberanos ante esta dinámica globalizadora en aras de volver a situar las necesidades del ser humano en el centro de la discusión. En ese ánimo, mucho agradezco al doctor Andrade por concedernos la oportunidad de repensar y actualizar nuestros paradigmas en relación al Estado. Como economista dedicada al estudio de la economía política, llamó mi atención, llama mi atención el análisis de la transformación del Estado moderno en la época de la globalización. La adecuada vinculación entre las bases esenciales del derecho, las políticas económicas, entre la función y carácter del Estado, presentan diferentes visiones e interpretaciones de la globalización en una época de hegemonía sistémica del capitalismo multipolar, quizás con el papel excepcional de China y bajo la influencia de las grandes corporaciones transnacionales. Ello es resultante, en términos históricos de largo plazo, como se presenta en el propio libro, de haber transferido la predominancia en la economía del sector primario a la industria, posteriormente a los servicios. Y en la etapa contemporánea, el poder de la especulación con valores bursátiles derivados de la financiación de la economía mundial que ha motivado el intercambio entre mercados sin importar las distancias. El efecto es la acumulación del capital privado en escala estratosférica, de capital ficticio especulativo, que sin embargo tiene efectos en la acumulación y la concentración de ricresa en la economía real, paralela a la extensión de la pobreza. Afortunadamente, creo que ya existen los sistemas y métodos para que podamos terminar con la pobreza a nivel internacional. Especialmente dramática es la reseña sobre los efectos nocivos de la globalización y sus efectos reales en términos de estructura económica, reconfiguración de clases sociales y generación de desigualdades a nivel, no solo a nivel internacional, sino también a niveles nacionales. A este respecto, el autor hace referencia a que la existencia de la economía informal es reflejo de modos precapitalistas de producción mantenidos por la propia realidad económica mundial y que, por tanto, podrán desaparecer si hay los suficientes esquemas de colaboración entre naciones. Este enfoque representa una importante consideración para una mejor comprensión de la problemática económica y social en economías subdesarrolladas como las latinoamericanas y, en consecuencia, nos ayuda a diseñar estrategias y políticas para superar. La adición de un apartado sobre la pandemia del COVID-19 y los efectos mencionados se refiere principalmente a que tal fenómeno debilitó las apreciaciones respecto al proceso de desaparición de los Estados-naciones. En efecto, hizo resurgir nuevos nacionalismos tanto a partir de la defensa sanitaria y abastecimiento nacional de vacunas como para reforzar las medidas de política económica con objeto de relocalizar las plantas productivas y renovar el proteccionismo, la oferta interna, disminuir las importaciones y aumentar el empleo. Es de esperarse, y estoy segura, que así sucederá. En las futuras ediciones de este importante libro del maestro Eduardo Andrade, el autor aventará sobre los efectos y problemas económicos, sociales y políticos que generó la actual crisis sanitaria, así como también los nuevos problemas y pensamientos que se presenten. Sin duda, entre estos efectos, ya se vislumbran algunos que retoman el papel rector del Estado Nacional y su carácter de impulsor de la economía irresponsable, de la protección social, así como medidas para un mejor equilibrio y una mayor equidad, en las relaciones entre los diversos países y en el papel normativo y de apoyo que deben tener los organismos internacionales, desde luego a nivel de la Organización de Naciones Unidas y otras que surjan conforme se vayan a necesitar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Falta, perdón, pero me falta. Sí, sí, sí. Pero no se preocupa. No se preocupa. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Tengo tiempo? Sí, 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 por favor, adelante. Resulta trascendental replantar la importancia de la planeación a corto, mediano y largo plazo. Y junto con ella, la creación de modelos de planeación, evaluación y desarrollo económico y social que permitan medir oportunamente los efectos que tengan las políticas públicas y económicas sobre la organización del Estado. Es por ello que aprovecho este foro en el que participan importantes juristas para proponer la creación de un Consejo Económico y Social en nuestro país que de manera permanente se encargue del estudio y la política económica y social además de hacer un análisis técnico y de manera conjunta del paquete económico. Es decir, de los ingresos y egresos de la nación manteniendo un enfoque de resultados a largo plazo y del entorno internacional. Quisiera terminar felicitando al doctor Eduardo Andrade Sánchez por este importante obra. Espero que su libro, Teoría General del Estado, siga cosechando muchos éxitos y sea una plataforma de aprendizaje y reflexión para muchos estudiantes mexicanos y de acción para futuros estadísticos. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora. Ahora sí, por su intervención y sus palabras. Me voy a permitir ir avanzando con esta presentación del libro, con el siguiente de nuestros presentadores, quien es Enrique Quiroz Acosta. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es autor de diversas publicaciones en el ámbito. Ha pertenecido a organizaciones como el Colegio de Procesores de Teoría General del Estado de la UNAM, la Federación Nacional de Colegios de Abogados de México, el Colegio Mexicano de Abogados, etc. Se ha desempeñado, entre otros, en algunos cargos públicos, como ser asesor del Abogado General, jefe de la Unidad Consultiva de la Legislación Universitaria y subdirector general de la normatividad de la UNAM, director de Adquisiciones y de Control de Bienes de la Secretaría de Programas de mi Presupuesto, director general de Recursos, Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, etc. Y, bueno, me gustaría escuchar las palabras del licenciado Enrique Quiroz y, bueno, pues bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por esta presentación. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto muy especial, una satisfacción profesional, política, pero sobre todo personal, estar en este evento acompañando a uno de los mejores catedráticos de derecho público, no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino del país, del doctor Eduardo Andrade Sánchez. El doctor Eduardo Andrade Sánchez ha tenido una significación muy importante en la vida académica del país y también en el ámbito internacional y también como político donde ha demostrado una elevada eficiencia, honestidad y disciplina que mucho, mucho valoramos. Y también en lo personal, debo declararme seguidor del doctor Eduardo Andrade desde hace muchos, muchos años. Tengo el privilegio de trabajar todavía junto a él en la Secretaría de Educación Pública, pero prácticamente no he dejado de tener contacto con él a partir de 1983, donde tuve el privilegio de ser su alumno de ciencia política. Guardo con mucho cariño el libro Introducción a la Ciencia Política en su primera edición. Déjenme confesarles que incluso la he seguido revisando y además muy, muy orgulloso de la dedicatoria del entonces maestro en aula y ahora maestro de toda la vida, el doctor Eduardo Andrade Sánchez. Por lo que se refiere concretamente esta obra, para mí es de una gran pasión, porque quien me introdujo realmente a impartir la cátedra de Teoría General del Estado fue la influencia directa y concreta y concreta del que entonces era mi jefe y lo digo con mucho orgullo, el doctor Eduardo Andrade en su calidad de abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Como verán, en cierto sentido, hay cierto conflicto de intereses y nepotismo en lo que estoy aquí diciendo por el cariño y profundo respeto que le obtengo en lo profesional y personal a Andrade Sánchez, mi gran, gran maestro y puedo presumir también mi amigo. Una primera confesión respecto al libro que hoy nos ocupa. Fíjense ustedes que tuve el honor, tuve el privilegio en 1986 de conocer la primera edición de este magnífico y muy enriquecido libro. Desde aquel entonces ya mostraba una novedosa estructura acerca del conocimiento y enseñanza de la teoría general del Estado particularmente para los abogados y lo voy a explicar brevemente. El doctor Eduardo Andrade no solamente hace un análisis desde el punto de vista orgánico y funcional del aparato estatal sino va mucho más allá desde la primera edición y ya desde ella rompe con los cánones tradicionales de la enseñanza de la teoría general del Estado y da un paso que hace evolucionar la propia ciencia del estudio del Estado. Miren ustedes, cuando Germán Heller escribe La soberanía y llega a México con una traducción del doctor Mario de la Cueva y de la Rosa de la Cueva en su prólogo señala muy elegantemente que Heller se quedó corto porque no consideró como estructuras estatales a las cívitas a la polis etcétera etcétera ese tipo de análisis sino que además profundiza en el tema y nos coloquen las civilizaciones originarias en cuanto a su estructura política y sabe cómo ilvanarlas para entender el desarrollo del fenómeno político institucionalizado. Eso a mí me sorprendió muchísimo desde la primera edición repito que hasta donde recuerdo fue en el 86 de la primera edición de Eduardo Andrade Sánchez. También recuerdo que un poco de tiempo después en un examen de doctorado en ciencias políticas el entonces rector Jorge Carpizo Magregor se refirió extraordinariamente a esta obra pero no solamente eso sino que además señaló que y lo digo con mucho orgullo el doctor Andrade sabía defenderse contra los ataques de aquel toro que era defenderse ante autores tradicionalistas acerca de esta esta obra me quedó muy marcado a mí el análisis que hizo uno de los también grandes abogados y teóricos en la política de nuestro país como lo fue el exjefe de Eduardo el doctor Jorge Carpizo Magregor yo recuerdo mucho como analizó el estado egipcio que poco nos ocupamos en el mundo occidental de su análisis y poco lo hilvanamos con las instituciones que después nos enseñaron muchos autores del siglo XX como George Linet muy bien hay una cosa valiosísima que nos invita a estudiar la obra de Eduardo Andrade Mario Moya Palencia cuando impartía la clase de derecho constitucional publicó un libro denominado temas constitucionales él había sido secretario de gobernación y él señaló una necesidad fundamental para la formación del abogado en la vida pública y es en el tenor de estudiar a la teoría del estado y al derecho constitucional con la ciencia política y que el eslabón que hace piedra de toque en ello es la teoría general del estado me llamó profundamente la atención que ningún autor a partir de esos años estamos hablando de principios de los 80 ningún autor lo pudo hacer como lo concibió y lo publica ahora el doctor Eduardo Andrade supo en el estudio de la teoría general del estado aludir a instituciones de la ciencia política tratadas desde el ángulo del estado sin perder una óptica ni la otra y es verdaderamente una delicia ocuparse de esos de esos rasgos de esos temas en fin una cuestión verdaderamente novedosa y actual otro de los aspectos interesantísimas de la obra del doctor Andrade Sánchez es en el sentido que francamente impacta lo actualizado pero no solamente lo actualizado sino que además comentarios muy puntuales de la política actual en México y en el mundo relacionados con la teoría general del estado y lo elbana de una manera fabulosa prácticamente no rompe con los elementos importantes fundamentales del estudio del estado al contrario los fortalece los vivifica y actualiza y los enlaza con los fenómenos políticos yo los invito a que saboreen muchos de estos capítulos a mí me pareció muy muy interesante el tema del medio oriente por ejemplo y como platicando yo con Eduardo descubría muchas cuestiones que en su libro incluso las profundiza de una manera muy inteligente porque logra hacer un análisis y una síntesis a la vez a mí me parece que es de las mejores metodologías a que se puede arribar a esta a esta a esta materia por cierto no dejen de estudiar al estado fisgón porque a mí francamente desde el título me sorprendió mucho y mucho lo celebré que alguien se atreviera a utilizar esta terminología me llama profundamente la atención también la forma en que organiza la propia obra el doctor Eduardo Andrade no nos vamos a encontrar con lo clásico que se analiza pero no deja de tocar los aspectos clásicos de la teoría general del estado miren ustedes en un mundo globalizado poco se atreven a hablar del mundo globalizado y también de la desglobalización adoptando una postura objetiva lo hace de manera muy muy precisa nuestro autor a mí me llamó también eso profundamente la atención instituciones que ustedes dirán poco se analiza en el ámbito de la licenciatura sobre todo en nuestras materias desde la óptica tradicional como el golpe de estado la cita que hace varias citas hace importantes una de ellas el famosísimo golpe de estado de los setentas que se le dio a Augusto Pinochet al doctor que por cierto visitó México y por cierto que muchos hombres de estado mexicanos lo conocían de manera directa nos llamó profundamente la atención ahí distingue el doctor Andrade y nos explica las vertientes de los diferentes golpes de estado a un punto tal que yo me lo planteo también como golpismo no solamente como golpe de estado sino como fenómenos golpistas yo recordé cuando estuve leyendo y releyendo el libro de Eduardo recordé a Huerta Victoriano Huerta porque es de los pocos golpes de estado por lo menos que un servidor ha conocido que no se violentó la letra constitucional para que llegara a ser presidente Victoriano Huerta recordemos que se nombra a la secretaria de regiones exteriores nombra una fin secretario de gobernación viene todo el problemón atrás de palacio nacional con el descarado asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez asume la presidencia uno Pedro la deja y automáticamente entra Venustiano Carranza es interesantísimo porque autores clásicos como Jorge Berestañol quien por cierto fue secretario de estado y poco se dice con Victoriano Huerta pocos autores lo tratan el propio secretario de donaciones exteriores tampoco lo toca el el ingeniero y licenciado José López Portillo y Rojas gran historiador nunca alude a este fenómeno interesantísimo que ocurrió en ese golpe de estado todo esto todo esto venimos a reflexionarlo gracias a la obra del doctor Andrade Sánchez es muy muy interesante abordarlo desde esta desde esta óptica y por qué no decirlo instituciones hoy mencionadas nombradas y abordadas corrientes ideológicas que poco se tratan en teoría general del estado como es el neoliberalismo rápidamente apunte hacia estos capítulos desde luego yo tenía una ventaja no había piso parejo como los demás comentaristas yo conocía la obra de Eduardo desde mi muy temprana juventud y yo sabía cuáles eran los nuevos capítulos que estaba incorporando el doctor Andrade Sánchez si el neoliberalismo lo trata y le sugiero que penetren en su análisis es un análisis real profundo y repito muy objetivo llama profundamente la atención quisiera yo invitarlos a una cuestión interesantísima a la cual yo mismo me he invitado en la gracias a la obra de el doctor Eduardo Andrade Sánchez en alguna ocasión leyendo el libro de la constitución y la dictadura de don Emilio o Rabasa que fuera secretario de estado con Porfirio Díaz en una de sus ediciones últimas el prólogo lo lleva al cabo mi maestro quien me impartió esta materia teoría general del estado el doctor Andrés Serra Rojas y yo recuerdo que en ese prólogo nos invita el doctor Serra Rojas a hacer una suerte de voces respecto del libro tenía una pluma tan fina tan inteligente y una mente tan estructurada don Emilio que al aludir a las instituciones y a los personajes podíamos hacer conceptos definiciones y voces para un diccionario déjenme decirles con profundo orgullo que amén de que he tenido ocasión de acercarme a diversos diccionarios sobre materias afines como de derecho constitucional con el maestro Ignacio Borborigüela en fin en teoría general del estado yo estoy seguro que así como es un clásico ya la obra que hoy nos corresponde comentar también lo sería un diccionario simplemente se tomara las voces y los conceptos de Andrade Sánchez en este gran libro no quiero abundar porque la materia me encanta y se trata de un gran amigo maestro y compañero de toda la vida aún más muchísimas gracias por su paciencia por su atención y al doctor Eduardo por esta obra por ser un gran ejemplo para nosotros un gran compañero y puedo presumir con orgullo un gran amigo muchísimas gracias muchísimas gracias Enrique por la intervención y pues vamos a continuar con la presentación y en esta ocasión le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Garita Alonso él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la misma en la misma universidad realizó sus estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo también cuenta con estudios de maestría en el Centro de Estudios de Administración Pública y es doctor en Derecho convención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido activo en distintos tipos de actividades académicas entre las cuales pues voy a destacar que es profesor de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Constitucional Teorías del Estado y Sistema Político Contemporáneo también es autórico autor de diversos de diversos libros y bueno pues qué gusto tenerle aquí así que bueno pues bienvenida está silenciado hay que darle al muchas gracias ahora sí pues yo en principio este me felicito por estar al lado de tan distinguidas personalidades a quien saludo con mucho respeto a la senadora Ifigenia una gran académica política y economista que pues siempre merece nuestra admiración de toda la vida a Enrique un gran curista un gran constitucionalista a nuestro distinguido amigo Jaime Moreno que nos acompaña un dileto constitucionalista y bueno y bueno pues ya no se diga también a nuestro estimado amigo Eduardo Andrade compañero de academia y que propiamente dentro del del colegio de profesores de estudiar del estado pues se distingue por su constancia en el estudio de la teoría del estado y del derecho constitucional podemos pues ahondar más en su en su gran proyecto y en su perfil que muchos ambicionamos llegar a él que tiene nuestro amigo Eduardo y únicamente pues diré que me sumo a los comentarios de quien me quienes me antecedieron en la palabra para destacar la presencia de de Eduardo el libro que hoy se presenta de teoría general del estado pues para nosotros es muy importante porque implica una producción dentro de esta materia que que defendemos dentro de la facultad de derecho y que muchas veces no obstante por el por este eh movimiento tan fuerte que se ha realizado en la globalización pues se ha pretendido incluso hasta retirar esta materia que es para nosotros muy importante y obligatoria de formación de tronco común para pues todos los estudiantes que desde el principio de su formación profesional logren una visión de lo que es el estado para más adelante entender con profundidad lo que significa el derecho constitucional nosotros confiamos en que esta materia siga adelante y por supuesto hay un gran grupo de profesores que así lo expresan de que nuestra materia siga vigente eh de la teoría general del estado por supuesto acompañada de otras materias como la teoría constitucional el derecho constitucional y otras materias afines yo quiero eh decir que el libro de Eduardo pues representa propiamente el estado del arte del estado toda vez que lo trata desde sus orígenes y llega hasta la época del siglo veintiuno poner un problema desde muchos y muchos años atrás hasta llegar al siglo veintiuno en estas tendencias actuales me parece un esfuerzo extraordinario siempre uno de los aspectos metodológicos de todos nosotros es poner un problema en el estado del arte y este problema del estado que es ancestral pues lo hace con una gran maestría nuestro estimado Eduardo en su libro de teoría general del estado como lo ha dicho Enrique pues realmente tratar cada uno de los temas implica un buen tiempo eh el estado en la época de la antigüedad el estado constitucional los elementos del estado en fin son temas que nos apasionan y que precisamente pues todos nuestros alumnos están apasionados en esta materia de teoría general del estado yo propiamente quiero abordar independientemente de todos los demás quiero ser concreto en esta en esta participación en revisar este tema que me parece muy importante porque como decía nuestro señor director de la facultad de derecho a dónde estamos y a dónde vamos yo creo que eso es un aspecto fundamental cuál es el estado actual sobre todo con estos movimientos telúricos de carácter económico y social que hemos y que estamos viviendo por eso yo me quiero referir a este tema de las tendencias actuales del estado que a que se refiere en el capítulo octavo Eduardo y que contempla de la página 447 a las 610 es decir lo trata con amplitud y con mucha precisión desde mi personal punto de vista él nos habla de la dinámica del pensamiento político en el ámbito de la globalización tema de debate actual de la crisis en las estructuras y organización del estado su impacto en la orientación ideológica y en la situación sociopolítica el fenómeno de la globalización y su impacto en la expresión jurídica entender la tipología estatal en nuestro siglo actual en nuestro siglo 21 aunque también debemos considerar al estado social y democrático de derecho actual que desarrolla una nueva mentalidad crítica y que trata de demostrar las desigualdades económicas y sociales o llamados derechos de la tercera generación la igualdad sólo puede ser económica y social por lo que se replantea ya la concepción liberal del estado mínimo y se solicita una directa intervención de las autoridades públicas en el proceso productivo y sobre todo en el redistributivo con el fin de garantizar una redistribución más equitativo de la renta por ello este aspecto que es muy importante y para tener una mejor idea pues se requiere analizar al estado también desde diversos puntos de vista como así lo hace Eduardo en su obra el territorial que no cuestiona supuestos de soberanía comunes a todas las formas de estado de derecho desde el punto de vista jurídico político que revisa el carácter abierto y progresista de las organizaciones constitucionales desde el punto de vista económico en donde se estudia la coincidencia con el llamado estado de bienestar que entendemos que es una forma de estado intervencionista pero con el fin de garantizar el equilibrio económico el pleno empleo y el crecimiento sostenido a mí me parece que este capítulo que desarrolla Eduardo relativo a las tendencias actuales del estado es muy completo pues incorpora como dice él los acontecimientos de las dos primeras décadas del presente siglo y explica las tensiones que se han producido en el seno del estado con motivo de la globalización por lo cual la teoría del estado tiene que enfrentar este problema y explicar la influencia de dicho fenómeno de la globalización como dijo la senadora y Figenia con mucha precisión sobre el estado nación y explicar los cambios que han ido ocurriendo para el análisis de los acomodos institucionales que se han generado por la influencia negativa de la susodicha globalización me quiero referir en este tema de manera particular al estado socialista con economía de mercado en este capítulo de las tendencias actuales y particularmente en la tipología estatal en el siglo veintiuno que se refiere a los estados como dice Eduardo identificables con sus diferentes características de su organización económica su situación sociopolítica y su ideología me gustaría abordar algunos aspectos bastantes novedosos y de vanguardia muy interesantes que aborda Eduardo en este apartado del estado socialista con economía de mercado Eduardo señala en efecto una absoluta contradicción teórica en dicho concepto pero que no por ello deja de existir en efecto el socialismo se opone a la propiedad privada de los medios de producción que caracteriza a la economía de mercado como bien refiere pero es interesante cuando vemos que este fenómeno existe en la realidad y es el caso de la república popular china un país que está por convertirse en algunos años en la máxima potencia económica a nivel mundial y que obliga a todo teórico del estado y yo diría también del derecho constitucional a realizar un análisis detenido sobre este caso Eduardo refiere en esta obra que dicho país ha aplicado gradualmente métodos capitalistas en su organización económica y aunque mantiene áreas productivas importantes bajo control estatal ha impulsado una intensa privatización en diversos sectores y propiciado la intervención del capital extranjero desarrollando así una gran industria maquiladora y diversas empresas de servicio en áreas como el turismo y las telecomunicaciones por ello me gustaría hacer este comentario con ese gran ojo clínico del doctor Andrade a la luz de datos duros derivados de un análisis de investigación realizado por Tomás Piquetti respondiendo al reto chino con el socialismo democrático Piquetti advierte un análisis riguroso característico en donde se tiene que entre 1978 y 2020 periodo en el que emergió y se consolidó el estado neoliberal existió una disminución importante de la propiedad del estado en las principales potencias mundiales y en el mundo por ejemplo entre esos años Gran Bretaña Alemania Estados Unidos Francia y Japón pasaron de tener hasta el 30% de la propiedad al cargo del estado a menos del 5% siendo Estados Unidos y Gran Bretaña los que tienen un porcentaje menor de propiedad pública hoy en día no obstante en China si bien disminuyó también de manera importante su porcentaje de propiedad pública en el mismo periodo de tiempo vemos que es el único país que aún guarda un porcentaje muy alto de propiedad pública pues su porcentaje actual es de más del 30% por otro lado entre 1978 y 2020 China ha pasado de un modelo en donde el estado era dueño del 100% de las empresas a uno en el cual son las empresas privadas nacionales y las del propio estado chino las que representan los bastiones económicos de ese país pues actualmente sólo el 12% de las empresas extranjeras a comparación del 88% de empresas que son propiedad del estado y de empresarios nacionales concretamente en el estado chino desde 2017 alrededor del 55% de las empresas chinas son del estado el 33% son empresas privadas nacionales y sólo el 12% restante pertenece a empresarios extranjeros por ello con la intervención del gobierno chino y a diferencia de lo que ocurría con el resto del mundo desde 1994 China optó por dar cierta preferencia a las empresas privadas nacionales que a las extranjeras por lo que hoy en día tiene un modelo que depende poco del extranjero pero sí el mundo depende mucho de China desde un punto de vista económico y comercial estas conclusiones sustentadas en estas cifras recientes se encuentran en el libro de Eduardo de ahí que resalto su gran visión para trazar elementos del estado que guardan plena vigencia y cuentan con un profundo poder explicativo de los fenómenos internacionales recientes destaco pues también en esta parte de Eduardo en su referencia al poder centralizado del partido comunista chino que este año cumplió un centenario de existencia en donde cuenta con un modelo eficaz de política pero que como bien se refiere en el libro a los ojos de occidente lo vemos como como violatorios a los derechos humanos o contradictorios a un régimen genuinamente democrático ya se mencionaba aquí y no se puede pasar desapercibido la pandemia y sus efectos sobre el estado en donde no menos interesante es la relación que traza entre el estado y la pandemia un tema que es de obligada referencia en estos momentos y que nosotros como tratadistas del estado pues debemos de dar respuesta en el apartado correspondiente el doctor Andrade nos habla de este falso sueño del mundo globalizado un mundo plenamente integrado a nivel económico y sin fronteras la pandemia hizo un contrasentido al esquema del estado neoliberal se cerraron las fronteras los estados sobre todo las potencias mundiales vieron únicamente por su autosuficiencia el estado intervino para obligar a los privados a ayudar a la población como bien lo refiere Eduardo el gobierno de Estados Unidos obligó a General Motors a producir equipos de respiración artificial en nuestro país muchos hospitales privados tuvieron que dedicar un espacio exclusivo al tratamiento de pacientes con COVID los restaurantes cerraron los estados obligaron a las personas a resguardarse en sus domicilios llegando a medidas de un estado de emergencia y de alarma la cadena de suministros y la interdependencia económica se resquebrajó en la reciente reunión del grupo 20 a esto hay que sumar que se crea un impuesto mínimo global del 15% para garantizar que las empresas multinacionales como las empresas de tecnología digital paguen un porcentaje justo de impuestos donde quiera que operen y evitar la evasión fiscal esta medida consensuada a nivel internacional y que buscará implementarse como una gran reforma fiscal para el 2023 es algo que naturalmente es contrario a un modelo neoliberal puro donde los impuestos y subsidios generan pérdidas irrecuperables en bienestar social a decir de este modelo la medida mencionada parece obedecer más bien a un modelo diría yo de un estado de bienestar me parece ya estoy terminando que desde la academia que desde nuestros centros de estudio habremos de profundizar en el estado neoliberal y en lo que muchos han llamado como momento de crisis y un emergente estado de bienestar tenemos que reflexionar sobre estos dos aspectos estos momentos son de grandes cambios de grandes transformaciones por ello celebro que el doctor Eduardo Andrade también mi amigo como me sumo a Enrique nos plasme un panorama entre otros de lo que estamos viviendo actualmente a la luz de la teoría general del estado y para cerrar este comentario diré que vale mucho la pena leer esta gran obra de teoría general del estado de Eduardo Andrade pues me sumo también a lo que dice Enrique como una obra clásica actualizada y sin duda será una referencia obligada para nuestros alumnos alumnas profesoras profesoras y para cualquier persona que tenga un especial interés en aproximarse a una visión crítica y profunda del estado por eso yo felicito a Eduardo te felicito Eduardo enhorabuena por este excelente por esta excelente obra muy oportuna una obra extraordinaria de investigación pero además queremos subrayar un texto de consulta actualizado por su atención muchas gracias muchísimas muchísimas pues ahora sí creo que sería momento de darle la palabra al autor de la obra Eduardo Andrade pero antes pues me gustaría agradecerle su disposición apertura trabajo para llevar a cabo esta actualización y revisión de este y de los otros libros que hemos estado trabajando Eduardo creo que ha sido la verdad ha sido muy por esta parte ha sido pues muy bueno trabajar contigo ha sido un verdadero placer y lo está haciendo porque traemos unos cuantos proyectos más en camino entonces también te quería dar las gracias públicamente y bueno que sean este y muchos más como ya hemos dicho varias veces Eduardo Andrade Sánchez es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México y también bueno pues se ha desempeñado como político y servidor público en distintas instancias me gustaría destacar que fue tanto tanto diputado como senador y bueno también ha sido autor de diversos libros entre los cuales pues destaco los que hemos estado publicando con Tirant consistiendo en obras inéditas y también en obras que hemos reeditado actualizando su contenido como es este caso así que bueno pues Eduardo bienvenido y muchas gracias al contrario María el agradecido soy yo de verdad por la hospitalidad de Tirano Blanc por el apoyo que he tenido contigo en estas tareas por ver además la enorme eficiencia de la editorial la rapidez con la que trabajan hacen las revisiones es de verdad muy satisfactorio como autor saber que encuentra uno el apoyo de una editorial tan importante internacionalmente te lo agradezco de verdad mucho sigo trabajando te confieso que creo que el que más trabajo me está costando es el de derecho constitucional yo mismo no me había percatado de la profundidad de los cambios de los últimos 20 años actualizar un libro de derecho constitucional es en este tiempo realmente una tarea muy compleja pero vamos avanzando muy bien María y espero que pronto hagamos también una presentación de ese libro pero ahora vamos a este que me entusiasma mucho el tema desde siempre y más me entusiasmó oír las participaciones de quienes han intervenido y que les agradezco muchísimo haber aceptado a la presentación participar en la presentación de este libro de teoría general del estado le agradezco a mi amigo Jaime Miguel Moreno Garavilla que ha seguido atentamente el desarrollo de la presentación y que hace poco presentó un extraordinario libro una obra de gran profundidad y trascendencia la constitución para los niños es de verdad un esfuerzo enorme y como señalo de una trascendencia particular precisamente por quienes son el objeto de esa publicación ¿cómo empezar a agradecer primero a mi queridísima amiga Ifigenia Martínez Hernández a quien admiro desde hace pues no muchos años pocos cuando estábamos en la 50 legislatura del Congreso de la Unión ella ya venía precedida de un enorme prestigio intelectual graduada en Harvard la primera mujer que logró ese título y había sido directora de la Facultad de Economía tenía una serie de discípulos que nos acompañaban también en la 50 legislatura y para mí era un modelo ver cómo manejaban los temas económicos y fue una de las razones por las que empecé a profundizar en la importancia de la economía dentro de la actividad del Estado yo me empecé a dar clases bajo la dirección de otra mujer extraordinaria que me condujo hacia la academia la maestra Aurora Arnaiz de un enorme prestigio también intelectual y cuando empecé a dar clases bajo su dirección me encargó la teoría general del Estado me dieron una oportunidad como profesor y me dijo que leyera y me guiara fundamentalmente por la historia de la teoría política de George H. Sabine era mi libro de cabecera y con él empecé a dar clases pero yo sentía que había algo más que no solamente era el recorrer el pensamiento político y saber cuáles eran las ideas que fueron influyendo en el Estado sino que había que profundizar en algunas otras cuestiones devoraba yo cuánto libro tenía un nombre que tuviera que ver con el Estado y recuerdo que cayó en mis manos el nuevo Estado Industrial de John Kenneth Calvary que planteaba las relaciones de carácter económico que se daban en el Estado y cómo se había invertido decía él el proceso de relación por ejemplo entre la producción y el consumo y el solo nombre del libro el nuevo Estado Industrial me hacía ver la necesidad de ingresar a esas áreas y explorar la parte económica que es fundamental en el Estado y luego otro libro que tuve oportunidad en ese tiempo de leer Vivir sin Estado de La Piera un autor francés que estudiaba los antecedentes las formaciones organizativas del poder antes de que existiera el Estado eso me llegó a introducir algo que yo invito al lector si cree que merece atención esta obra que espero que sí a hundirse en las raíces biológicas de la conducta social humana porque tenemos un antecedente genético que viene de más atrás de nuestras raíces biológicas de la conducta animal que ya presenta algunos elementos y ahí la Pia los estudia muy bien que tienen que ver con la política esa fue otra fuente que alimentó la primera edición del libro y otra más tenía que ver con la experiencia práctica ya en la Cámara de Diputados lo que escuchaba yo de la maestra Ifigenia en materia económica y la forma que tenía que abordarse la teoría del Estado de una manera más integral así es que Ifigenia pues muchísimas gracias de verdad por haber aceptado era un reto tener a una economista de tu nivel haciendo este análisis te agradezco mucho las referencias que has hecho a la obra y qué puedo decir de Enrique Quirós voy a decir algo que no es un mero elogio que es la más absoluta verdad yo empecé a dar clases en 1976 o sea que con algunas interrupciones en la UNAM por tareas realizadas en el Estado en Veracruz pero en estos pues prácticamente que serían más de 50 años no es un elogio gratuito el alumno más brillante que he tenido en todo ese medio siglo se llama Enrique Quirós Acosta y aprendí a admirarlo a quererlo tenemos una relación amistosa que abarca efectivamente desde los años 80 y ahora tengo la fortuna y el privilegio de que sea mi jefe en la Secretaría de Educación Pública que yo le agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado de seguir sirviendo ahora bajo su dirección al Estado mexicano otra fuente ha sido la experiencia institucional del Estado haber pasado afortunadamente por las dos cámaras federales en el Congreso local haber tenido la oportunidad de cumplir como magistrado conocer el poder judicial creo yo que es también un elemento que ayuda a transmitir a los estudiantes y a plasmar en las páginas experiencias vitales que he tenido la fortuna de realizar al interior de las instituciones del Estado de manera que el libro tenía que comprender todos esos elementos y así desde los años ochenta ha tenido la fortuna de permanecer vigente ante los estudiantes y los profesores desde los años ochenta se empezó a hacer este análisis que lleva no sólo a que sea y perdón por la presunción pero creo que no sólo es un libro de texto de teoría general del Estado sino que llega a convertirse en una teoría general del Estado con elementos básicos teóricos que vienen desde formas previas a la aparición del Estado desde el Estado antiguo cuando tenía yo algunas discusiones académicas con profesores que enseñaban que el Estado prácticamente aparecía en la época moderna mi respuesta tanto provocativa era ¿y por qué le llaman Estado moderno? si le llaman Estado moderno es que hay un Estado antiguo y si hay un Estado antiguo es que los elementos básicos del Estado el pueblo el territorio el gobierno han existido desde que se pasó de la etapa preestatal a las formaciones que Wittfogel llama las sociedades hidráulicas que fue otro libro de gran influencia y que extraje como parte del inicio de aquella edición en esa edición todavía no se abordaban muy a fondo otros problemas que fueron materia de complementar las páginas que prácticamente sean más que duplicado desde los años 80 y haber tenido además la oportunidad de transitar vitalmente que eso es una maravilla para quienes nos gusta el estudio del Estado y que hemos vivido un buen tiempo ver las transformaciones pasar desde el terror que recuerdo vivíamos en aquel año de 1962 cuando creíamos que iba a estallar la guerra nuclear vivir el mundo bipolar la lucha entre las dos grandes potencias que todavía se impregna en esa primera edición en la diferencia entre el Estado socialista y el Estado capitalista entre el norte y el sur el desarrollo y el subdesarrollo que inspiraron esa primera faceta del libro y haber introducido la idea de que el Estado no sólo eran instituciones no sólo ideas políticas sino también una estructura económica fundamental que va acompañada del aspecto ideológico de la orientación ideológica que va acompañado de una estructura de una conformación sociopolítica la estructura de clases y el desarrollo de las instituciones de poder y finalmente la estructura jurídica la expresión jurídica del Estado yo quiero agradecerle también particularmente a mi amigo Miguel Ángel Garita Alonso Miguel Ángel este enfoque que justamente toma el aspecto teórico que se trata de transmitir a fondo te agradezco muchísimo también este análisis te agradezco el apoyo que nos has brindado también siempre en el seminario de teoría general del Estado donde estás realizando un extraordinario papel al lado de nuestro director Raúl Contreras Bustamante que ha sido efectivamente un orgullo para la facultad con un director de ese nivel y con personas como tú que dirigen los seminarios entonces este enfoque que nos decía Miguel Ángel tiene que ver con recoger no sólo lo que ha ocurrido anteriormente a lo cual se le da una visión no de referencias meramente históricas o de narración de acontecimientos sino transmitir al estudiante y al lector en general las constantes que eso es lo que debe hacer una teoría científica cuáles son las constantes que permanecen a lo largo de milenios no sólo de ciclos cómo aspectos existentes en el Estado egipcio reaparecen que por cierto el Estado egipcio como bien decía Enrique Quirós a veces se le olvida a la teoría política estudiarlo pero tuvo una gran influencia en Atenas tuvo una gran influencia en las es más hubo una etapa de predominio griego por ahí llegó alguna parte del pensamiento egipcio hasta Roma la religión egipcia todavía aparece en algunos grabados que uno puede ver en Pompeya Isis por ejemplo la adoraban los romanos entonces no hay una ruptura en la continuidad entre ese Estado antiguo Egipto y la actualidad y tampoco hay ruptura entre los fenómenos sociales políticos económicos que acontecían en Egipto y que luego acontecieron en Atenas y en Roma y en la Edad Media y en el Estado Absolutista seguir esa línea de pensamiento es lo que pretende esta obra y llegar como ya se ha dicho hasta la pandemia de 2020 que desgraciadamente se extiende a 2021 que ha dado lugar también a que el Estado retome muchos de los elementos que como decía la maestra Ifigenia cuando Francis Fukuyama nos decía no ya se acabó la historia ya empieza el nuevo milenio y todo será felicidad bajo un criterio liberal capitalista pues resulta que no pasó así y que el Estado sigue siendo un actor en el desarrollo mundial de todas las actividades por mucho que haya que estudiar a las empresas transnacionales que ahora van a ser grabadas por mucho que existan fenómenos de globalización también hay toda una tendencia a que el Estado retome y así lo demostró con la pandemia su papel termino solo señalando que espero que pueda haber luego nuevas ediciones ojalá pueda yo ver otros siquiera dos décadas más de desarrollo institucional y político y seguir defendiendo nuestra materia como dice nuestro director del seminario porque ¿cómo puede uno pensar en eliminar la teoría general del Estado de un currículum? Si el Estado para un jurista y también para otros especialistas en otras áreas es el ámbito en que se va a desarrollar y en el derecho puede ser que esté como funcionario del Estado puede ser que esté del ámbito político combativo del Estado puede estar trabajando en un despacho particular y va a tener que enfrentar las leyes que emite el Estado y puede ser un defensor público y entonces va a defender al Estado no hay modo de que una actividad jurídica sea ajena al Estado entonces el estudiante tiene que conocer esa realidad en la que se va a desenvolver nuevamente mi agradecimiento a quienes nos han seguido a través de YouTube estado petiente aquí en otra pantalla les agradezco muchísimo su atención haber seguido esta presentación haber planteado algunas de sus inquietudes de sus ideas a través de la acción de estos sistemas modernos haber recibido gracias algunas felicitaciones así es que de verdad muy agradecido por haber podido seguir esta presentación nuevamente gracias a todos y espero que este libro pueda influir en la formación y en el pensamiento de nuevas generaciones que tendrán que pronunciarse de algún modo a favor en contra de modificación de ampliación pero no podrán dejar de actuar en el estado para el estado y finalmente que ese actuar sea a favor del pueblo del estado muchas gracias muchas gracias pues muchísimas gracias Eduardo y bueno pues me gustaría agradecerle a todos nuestros presentadores a la senadora Ibrigenia Martínez doctor Pedro Miguel Ángel Garita al licenciado Enrique Quiroz Acosta y por supuesto a Eduardo el doctor Eduardo Andrade por su participación y como no a todas las personas que nos han estado siguiendo por el canal de Youtube yo la verdad es que les invito no solamente a leerlo sino que pues creo que este libro puede ser una pieza esencial de la biblioteca de todos los estudios de las ciencias sociales porque bueno como ya se han mencionado en esta presentación constituye pues un libro de un autor latinoamericano que es del más alto nivel y creo que eso deberíamos apoyarlo y que pues efectivamente este libro pues sea el material de consulta actualizado y bueno en fin ojalá lo compren ojalá lo lean y también pues que nos puedan dar su retroalimentación para las siguientes ediciones así que bueno pues muchísimas gracias a todos y cuídense mucho adiós gracias felicidades Lalo por este alumbramiento nuevo querido Enrique un abrazo cariñoso y nada más felicidad